Hola, peques, ¿cómo estáis? Bueno, mirad, en esta sesión, en este vídeo, vamos a hablar de los costes de la empresa. Una vez que ya hemos visto y hemos hablado de los costes directos, indirectos, de los variables y de los fijos, en esta sesión nos vamos a centrar específicamente en el coste variable de aprovisionamiento, que es el coste variable más importante que soporta la empresa. Acordaros que a largo plazo todos los costes de la empresa son variables, ¿de acuerdo? Pero en este caso nos vamos a centrar en el coste de aprovisionamiento. Bueno, fijaros que los costes variables de producción obviamente están directamente relacionados con la cantidad de producción. Acordaros que el coste variable total es igual al coste variable unitario por la cantidad producida. Por lo tanto, a medida que aumentamos la cantidad de producción, aumentará el coste variable total de esa producción. El coste variable que la empresa soporta de manera más importante, más considerable, el coste variable mayor, es precisamente el de la materia prima que se utiliza para esa producción de un producto o de un servicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como dice aquí, es especialmente importante la relación y los acuerdos que se firman con los proveedores que nos suministran cada una de las materias primas. Cuantos mejores acuerdos tengamos, pues mejor y más fácil será el proceso de producción. Acuerdos en cuanto a que el plazo de abastecimiento sea más corto, a que si alguna materia prima o algún producto se nos estropea, el proveedor nos acepte a la devolución de ese producto, que los pedidos mínimos sean pequeños para no tener que pedir grandes cantidades, etc. En los acuerdos que se firman con proveedores se contemplan numerosos aspectos. ¿De acuerdo? Otros posibles costes variables importantes que puede tener la empresa son la energía, la luz, ¿de acuerdo? Y la mano de obra. Acordaros que cuando hemos hablado del suministro, de los costes de suministro, especialmente de la luz, solemos decir que es un coste indirecto, ¿vale? Porque suele ser un coste que no se imputa tan fácilmente a cada producto, suele ser un coste indirecto. Pero sí que es verdad que suele ser un coste bastante elevado. ¿Cómo calculamos ese coste de la materia prima que se incorpora a cada uno de los productos? Bueno, pues fijaros que tenemos que tener en cuenta que el precio de esa materia prima puede ir variando a lo largo de un periodo. Por ejemplo, igual no varía en cosa de semanas, pero sí que puede variar de un mes a otro el coste de la materia prima. Por ejemplo, sabéis que últimamente hemos tenido unas subidas muy importantes del precio de la gasolina, del precio de la luz, del precio del aceite, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un fabricante necesite incorporar esas materias primas, pues en cosa de unas pocas semanas puede sufrir unas subidas de costes bastante considerables. Entonces, la empresa tiene que decidir qué método va a utilizar para calcular el coste real de esa materia prima que ha utilizado en el proceso productivo. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con distintos métodos de valoración de costes. Por un lado, vamos a hablar del precio medio ponderado, ¿vale? Vamos a hablar del precio medio ponderado, en el cual la empresa lo que hace es, pues como su propio nombre indica, lo que hace es una media ponderada de los precios. Es decir, si yo hoy recibo tres unidades a un precio y dentro de unos días recibo cuatro unidades a otro precio diferente y dentro de diez días recibo cinco unidades a otro precio diferente, pues lo que hago es sumar las cantidades recibidas, lo multiplico por sus precios correspondientes y todo ello lo divido entre la suma de las cantidades compradas, ¿de acuerdo? De esa manera calculo un precio medio de todo el stock que tenemos. ¿Eso qué nos proporciona? Bueno, pues con algunas unidades estaremos perdiendo coste y con otras igual lo estamos ganando, pero esto, como dice aquí, nos facilita que los costes sean un poco más estables, que los costes que utilizamos para la valoración de esa mercancía sea más estable. Por otro lado, tenemos otro método de cálculo, que este es muy, muy utilizado especialmente en productos frescos, en aquellos productos que tienen una fecha de caducidad, que es el método FIFO o First In, First Out. Es decir, lo que primero entra, vamos a procurar que sea lo que primero sale. Aquella mercancía que hemos comprado hace más tiempo, vamos a intentar que sea la que primero se venda, ¿de acuerdo? O aquellas materias primas que hemos comprado hace más tiempo serán las que antes incorporemos al proceso de producción. De esa manera lo que se hace es, se valora la materia o el producto que sale, se valora al precio en el que entró, ¿de acuerdo? Como dice aquí, este criterio se sigue para el consumo y valoración de la materia prima y lo que se hace es mantener el valor de entrada de cada mercancía. Es decir, cada mercancía va a salir o cada materia prima se va a incorporar al proceso productivo considerando el coste del momento en el que se compró, ¿de acuerdo? Y como aquí nos dice, permite la renovación más eficiente de las existencias ya que evita el deterioro de valor. Es decir, como vamos a intentar que la mercancía salga en base a la fecha en la que entro, pues nos va a garantizar una mejor rotación de los productos. Si os habéis fijado y lo hemos comentado alguna vez en clase, cuando vamos a comprar productos frescos siempre nos fijamos en la fecha de caducidad, ¿verdad? Y los consumidores que somos listos intentamos meter la mano por detrás para comprarnos aquello que caduca más tarde. Pero para eso están los reponedores y los vendedores para intentar poner siempre delante aquello que caduca antes, ¿de acuerdo? Para que lo que caduca antes se venda antes porque entró antes con un menor coste y porque si se vence la fecha de caducidad, ese producto van a tener que tirarlo, ¿de acuerdo? Pero, ojo, porque este método no solo se utiliza para los productos que tienen fecha de caducidad, sino para otros muchos productos. En electrodomésticos, por ejemplo, también se suele utilizar este método porque también en electrodomésticos es muy importante el efecto de la obsolescencia tecnológica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el coste de almacenamiento? O que también lo podremos llamar el coste de inventario. El coste de almacenamiento son todos aquellos costes que la empresa soporta por tener que mantener unos stock en el almacén, ¿vale? Bueno, pues como nos dice aquí, tener esas materias en el almacén, esos materiales, productos, materias primas, nos va a suponer una serie de costes que la empresa tiene que analizar con frecuencia para vigilar esos costes e intentar reducirlos al máximo posible. Bueno, pues estos costes son varios y los vamos a mencionar ahora. Por un lado tenemos el coste del almacén. Tened en cuenta que el almacén puede ser propio de la empresa o no, pero incluso aunque sea propio, si no es propio, igual tiene que pagar unos alquileres, por lo tanto el coste es obvio. Pero incluso cuando el almacén es de la propia empresa, también tenemos que pagar el salario de los almaceneros o de las almaceneras que están encargándose de recepcionar esa mercancía, de ubicar la mercancía en los racks del almacén, de mover la mercancía, de manipular, de contar, de vigilar esa mercancía, de sacarla de los palés, de espaletizar la mercancía y ponerla en los racks. También hay unas máquinas que se utilizan en los almacenes, máquinas apiladoras, máquinas retráctiles, que son caras, que también suponen un coste en cuanto a combustibles, un gasto de combustibles o un gasto eléctrico, que también requieren unos costes de formación del personal del almacén para la manipulación de esas máquinas. También hay que pagar unas primas de seguros del stock de almacén, de acuerdo, esa mercancía que esté en el almacén. La empresa también va a tener que pagar unos seguros por ese stock almacenado, seguros que nos pueden compensar de si hay un siniestro, un incendio, una inundación, que se nos queda obsoleta, etc. Hay distintos seguros que podemos estar pagando por mantener esa mercancía en el almacén. Los almacenes hay que limpiarlos, hay que pagar el personal de limpieza, los suministros de luz, gas, todo aquello necesario de suministros para el mantenimiento de la mercancía en el almacén, va a suponer unos costes que, como digo, la empresa tiene que intentar mantener lo más reducidos posibles, no mantener stock cuando es innecesario un stock de mercancía, de acuerdo. También nos podemos encontrar con costes financieros. Estos costes financieros pueden ser, como dice aquí, un coste de oportunidad en el caso en el que la empresa esté apostando por mantener una inversión en stock en el almacén, en vez de poder tener ese dinero invertido en otro activo que pueda ser más rentable, ¿de acuerdo? Perdona, no quería poner esto. La empresa, si en vez de invertir en un activo más rentable, está invirtiendo en una mercancía que mantiene en el almacén, obviamente esto es un coste de oportunidad. Pero también nos podemos encontrar con un coste directo porque la empresa puede estar financiando esa mercancía que tiene en el almacén con préstamos a corto o a largo plazo. Generalmente, creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, que parte del stock de las existencias, parte de ese activo circulante de la empresa tiene que estar financiado con financiación a largo plazo, con préstamos a largo plazo. Por lo tanto, los costes, los intereses que paga la empresa por esos préstamos a largo plazo que nos ayudan a financiar las mercancías, las existencias, van a ser un coste financiero explícito que la empresa tiene que asumir. También tenemos los costes de ruptura de stock. ¿A qué nos referimos con los costes de ruptura de stock? No nos referimos a que la mercancía se rompa, que también, pero a ese coste no se le llama de ruptura de stock. El coste de ruptura de stock se refiere al coste de oportunidad, porque este es un coste de oportunidad, que supone el no tener stock suficiente para poder realizar una venta. ¿De acuerdo? Si tú quieres ir a comprar una mesa y no hay mesa, pues probablemente te vas a ir a comprar a la competencia. Por lo tanto, la primera tienda a la que vas está dejando de vender un producto. Ese es el coste de ruptura de stock. El coste de oportunidad, el coste de perder una venta, porque no tienes stock suficiente. Por lo tanto, la empresa tiene que asegurarse de mantener un stock suficiente, un stock de seguridad, que lo vamos a mencionar a continuación, para evitar pérdida de ingresos por ventas. O incluso un pago de penalizaciones si tú has acordado con un cliente la entrega de una mercancía y resulta que no la tienes y vas a tener que soportar una penalización por parte de tu cliente porque no le has servido la mercancía en plazo. Otro coste que tiene que soportar la empresa es el coste de obsolescencia. Esto os lo decía que es muy especial, por ejemplo, en el caso de los productos de los electrodomésticos. Hay electrodomésticos que se quedan obsoletos, especialmente, sabéis, en todos los productos informáticos, aparatos de sonido y demás. ¿De acuerdo? Entonces, si la empresa compra muchísimo stock de un artículo que probablemente dentro de unos pocos meses va a salir otra versión más moderna, va a resultar que va a tener que vender ese producto muchísimo más barato o que incluso ni siquiera pueda venderlo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con tener stock muy altos de productos que pueden quedarse obsoletos. Por lo tanto, como digo, la empresa tiene que realizar una muy buena gestión del inventario para poder minimizar esos costes, ¿de acuerdo? Que la empresa tiene que soportar por mantener unos stock en el almacén, bien sean de materias primas o bien sean de productos. Bueno, pues, ¿cómo puede la empresa controlar esta cantidad de stock en los almacenes? ¿Cómo puede la empresa gestionar sus inventarios? Ya hemos comentado en alguna ocasión que toda esta mercancía que está en el almacén hay que contarla con cierta frecuencia a lo largo del año, igual que toda la mercancía que está en la tienda. Bueno, pues aquí vamos a hablar de dos métodos. Por un lado, el Just in Time. Just in Time se refiere a que la empresa va a fabricar justo en base a un pedido, es decir, un cliente me hace un pedido y cuando me hace el pedido yo fabrico, ¿de acuerdo? Aquí podremos considerar, por ejemplo, un automóvil, ¿verdad? Normalmente uno va al concesionario, elige el modelo de coche con las características del coche que tú quieres, el color, la tapicería, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento es cuando el concesionario compra el coche, lo pide a su fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es perfecto porque así los concesionarios se aseguran de tener la menor cantidad de stock en sus almacenes, ¿de acuerdo? Obviamente, para poder realizar esto, necesitas tener unos proveedores muy fiables y tener un alto control de la producción, como dice aquí. O sea, yo no me puedo comprometer con un cliente de una entrega dentro de tres meses cuando tengo proveedores que me pueden fallar porque me van a decir que no tienen materia prima para fabricar o porque el proveedor ha entrado en quiebra y no me puede servir, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, trabajar con este método de gestión de inventarios puede tener unos riesgos importantes. Otro método que se utiliza muy comúnmente, especialmente en distribución, en grandes almacenes, tipo, pues imaginaros, Cortingles, Carrefour, Eroski, Mercadona, etcétera, etcétera, ¿vale? Es el método Wilson, un método también denominado de lotes de pedido óptimo. En este caso, el pedido se realiza justo en el momento en que las asistencias coinciden con la venta prevista durante el plazo de servicio del proveedor. Me explico, si yo sé que vendemos dos unidades al día que me quedan 20 unidades, pues sé que tengo para 10 días, ¿verdad? Pero si el proveedor me sirve dentro de una semana, pues puedo esperar dos días más a hacer el pedido. De tal manera que voy a intentar hacer el pedido para que llegue justo en el momento en que yo prácticamente ya no tenga mercancía, ¿de acuerdo? O si sé que el proveedor tarda bastante en servirme, pues siempre tendré que tener un stock de seguridad en el almacén que me cubra de ese riesgo de tener ruptura de stock porque el proveedor tarda en servirme. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta el stock que tengo en el almacén, tengo que tener en cuenta los días que tarda en servirme el proveedor, tengo que tener en cuenta las unidades de venta diaria que tiene ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, este método nos permite un control importante de ese stock. Este método, los reponedores y reponedoras de las grandes superficies lo conocen muy bien porque son los criterios que ellos tienen en cuenta cuando hacen sus pedidos en unos documentos que en algunos establecimientos se denomina el cadenciero de pedido, ¿de acuerdo? Son listados de productos por proveedor en los cuales ven el producto, qué rotación tiene diaria, cuánto tiempo tardan en servirnos, qué cantidad de pedido mínimo nos obliga a hacer el proveedor, etcétera, etcétera. Cuando se aplica este método Wilson, como ya he comentado, tenemos que mantener un stock de seguridad en el almacén para poder afrontar imprevistos, o sea, que un proveedor nos falle o, yo que sé, ha habido momentos recientes de nuestra historia en la que ha habido huelgas de transportistas, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que mantener un stock de seguridad que, como decía, ese stock de seguridad se mantiene en el almacén y que nos cuesta dinero mantenerlo. Por lo tanto, este control de almacén, como digo, hay que determinar el nivel mínimo de existencias que tenemos que tener en el almacén, que nos va a indicar en qué momento tenemos que hacer el nuevo pedido, tenemos que conocer el momento de entrega de cada proveedor, el plazo de entrega del proveedor y qué cantidad de pedido mínimo nos obliga a hacer el proveedor a nivel de referencia, a nivel de producto y, por supuesto, conocer el ritmo de consumo de esos materiales o el ritmo de venta de cada uno de los productos. Bueno, pues, os he dado mucha información. Espero que hayáis anotado vuestras dudas, por favor, para que me las consultéis en clase. Pues, nada más por hoy. Muchas gracias, chicas y chicos.